Adivina lo que viene esta noche, de pasión, de derroche Esto se va a reventar, que la música incide a ti, a jugar En este juego no hay normas, las normas las pones tu Morenos, morenas, nubios, nubios, no importa, si en poca luz Mujeres agallan sus cuerpos, los hombres ya lo saben Vamos a jugar al tempo, tu te agallas y yo te la Tu, tu, tu te agallas Y yo te la Tu, tu, tu te agallas Tu, tu, tu te agallas Y yo te la Tú da radias y Jobella Tú da radias y Jobella Ay papi que rico Tú te rayas, tú te rayas y yo bela Vamos a jugar un verbo Tú te rayas y yo bela 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 ¡Suscríbete!